Hey, muy buenas, soy TheSymphony, os traigo un gameplay que hace ya tiempo que no subí nada y este va a ser de Syndicate, es un juego que, bueno, es un relanzamiento de un título de estrategia que salió en el 93 muchos de vosotros seguramente no lo conozcáis, pero bueno, han hecho un cambio raro, lo han cometido en un juego de acción pero la verdad es que no está nada mal, he estado probándolo un poco y pinta bastante bien bueno, estoy probando la demo, vaya, que era solo del cooperativo, pero bueno, pinta bien y vamos a ver cómo es la campaña luego vais a ver que tiene una mecánica un poco rara, puedes ir por ahí pirateando cosas y no sé, tiene unas habilidades un poco extrañas y unas armas un poco curiosas, pero no sé, a mí la estética así de ciencia ficción futurista me encanta joder, estamos ahí duretes, eh oh, te vas a enterar, hombre ahí llevas, oh puta bueno, ya empezamos con los botoneos uff, la iluminación es una pasada, eh puedo ser muy bien podemos correr y saltar o correr y deslizarnos, que es lo que nos dice ahora, que es esto que te puedes deslizar así por el suelo bueno, aquí nos enseñarán lo de saltar, supongo vamos a ver hay muchos botoneos que estoy viendo yo por aquí, eh esto es a lo que me refería de piratear, eh ahora hemos supuesto que está pirateando la torreta del helicóptero el escenario y la iluminación, chulísimo, eh toda esa estética y futurista, que me encantaba, vaya tanto este como el Deus Ex, o juegos por el estilo que he pasado, ufff que he pasado pulsar en carrera, investiga, ¿no? a ver oh, ahí va hijo de ejecutar, sí, ya, por él está bastante jodido ah, venga ah, la no se corta con un pelo, eh mira, esta cosa me ha llevado bastante también la la atención en la demo, y es que el los datos de la munición y eso la llevas ahí al lado del arma integrado, y la verdad es que da un aspecto muy futurista, muy chulo ala, con las manos, que bestia esto es para ver a través de los muros, ¿no? por lo que veo, sí vamos a seguir por aquí vamos, supongo que sea por aquí sí, tiene pinta si, un sistema de cobertura apareció al del Killzone de Play 3 main power grid restored oh, oh, mira, aquí los veo todos que vaya tela que bueno según visto antes la configuración de botoneta también puedes cambiar con la croceta el tipo de disparo voy a probar a ver pues mira, sí, parece que se pone ahí como en ráfaga que curioso prefiero disparar un disparo vamos a ir por aquí bueno, bueno, bueno joder, que mira más rara a ver el cambio de disparo de esto hostia, que curioso hijos de puta se han cargado si, hombre oh, oh, oh cataviesa muros y todo vaya tela bueno, básicamente el juego está bastante bien cabrón me estoy en el muro a ver uff, que mal rollo y que coño que fuerte que fuerte que fuerte que era toda una prueba, macho subjeto subjeto data wow, eso es wow, eso es raro wait, uh, déjame just unusual actividad i'm gonna have to keep an eye ok, como se la gasta what, you're lecturing me on protocol for my project out como se la gasta como se la gasta you're very valuable everybody wants a piece of you tell you what, kilo hello, how about i give you something instead chip to chip upgrades initiated hello, lily you know, agent merritt don't you wow, wow famous doctor lily drawl hello, jack merritt this is a surprise i want to see how my new prodigy is performing you know i've had my doubts but i've got to tell you dart 6 looks promising it's going to revolutionize the chip industry and this guy he just keeps on surprising us right, kilo ready for assignment he did well but i'm still tweaking it time for tweaking is over, lily we need to talk mass implementation for dart 6 in all agents what we need is more time, jack we're not ready that's not my impression kilo prove dart 6 works unless so i'm missing something kilo you just keep surprising us volunteering to sign up for the prototype despite the risk of brain cancer real prodigy rr or was it the thought of getting your head examined by the very lovely doctor troll yeah i'll buy that what nothing doctor dr dr kilo lily here is not sure you're ready for a field mission but merit thinks otherwise and i'd like to find out if he's right i've got this little thing coming up that you'd be just perfect for meet gary chang chief psych engineer at aspari they're equivalent to lily here except for the looks my sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the dart 6 it's a clear patent infringement actually it's worse than that we're starting to think that someone in our court is leaking data we got a leak rat a mole that's not possible well the point is if they beat us to the punch their agents get the edge over ours and i won't permit that i want this dealt with now everything's set we're leaving tonight you and me kilo i don't like this jack kilo's not stabilized yet he could glitch out your cop has an excellent safety record lily you should know that kilo go over to aspari with merit take care of this chang problem for me we're on the verge of something great let's not mess it up someone fixes up with aspari copter waiting for us on the route come on show me how great you are database access is restored next stop as far south city of angels i think you're gonna like this bueno parece que se acaba aquí espero que os haya gustado y y bueno si queréis más decirlo y sigo subiendo más gameplay del juego y nada hasta la próxima